Bueno, te lo anticipábamos, ¿no? El gobierno por estas horas está enviando un proyecto al Congreso de la Nación que tiene que ver con la eliminación de los llamados feriados puente. Se prevé para el año que viene, si esto se aprueba, que haya 16 feriados, año 2017, y se contempla quitar, como decía Milva, algo que de todas maneras puede llegar a ser reemplazado y puede llegar a mantener el mismo estándar de feriados para el próximo año. A ver, Maxi Real, ¿cómo se toma en la calle esta iniciativa del gobierno hasta ahora por aprobarse? Sí, exactamente. Se va a tratar en sesión extraordinaria este proyecto enviado por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Oficialismo. En la calle lo que se percibe es que si esto fomenta el turismo y que la gente pueda tener una actividad más que productiva, bueno, bienvenido sea. Va a haber 16 días no laborables según este proyecto en el año 2017 y se van a extender los fines de semana largo. En mes de 3 va a haber 7, ¿sí? No es que directamente se van a eliminar los feriados puentes, uno solo se va a eliminar de los que ya hubo en este año que estamos prácticamente terminando. ¿Cuáles son esos feriados? Rápidamente, según el proyecto, el 1 de enero, el lunes y martes de carnaval, el 24 de marzo, el viernes santo, se va a agregar el jueves santo también, el 1 de mayo, el 25 de mayo, el 17 de junio, el 20 de junio, el 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre, 20 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. En total, recién lo decíamos, 16 días según este proyecto no laborables y se van a extender los fines de semana largos, que según el gobierno dicen que son más productivos turísticamente, estas escapadas de fines de semana a los feriados puentes. ¿Qué piensa la gente? Escuchamos. Sí, la verdad me parece bien, me parece que se organizaría un poco mejor, sería un poco mejor, sí. ¿Te gusta la idea de este fin de semana largo? Es decir, la gente, pensás que tiene más ganas a las escapadas de fin de semana, y a tener 4, 3, 5 días. Sí, sí, totalmente, sí, sí, me parece mucho mejor. ¿Y con respecto a lo laboral, al trabajo? Sí, los días son los mismos, digamos, se perden los mismos días. ¿Está bien la cantidad de feriados o tendría que haber más? No, para mí está bien y hasta puede ser que haya bastantes. ¿Sí? Sí, sí. Que sean más de los que tendría que haber. Sí, me parece que sí. No afecta en nada, porque todos tenemos que vivir, el turismo también vive, y aparte por ahí uno saturado de todo un par de meses largo, por ahí un descanso viene bien. Y también no me afectaría en nada. ¿No es algo que, digamos, te preocupe? No, no, hay muchas más cosas para hacer antes de andar fijándose de un feriado largo, un feriado corto, hay muchas más cosas para hacer. No afecta en nada, porque todos tenemos que vivir, el turismo también vive, y aparte por ahí uno saturado de todo un par de meses largo, por ahí un descanso viene bien. Y también no me afectaría en nada.